Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Les voy a traer a mi amigo Camilo. Hola, chicos, ¿qué hacemos? No sé, pero venga, se vaya con la cámara. Hola, yo. Y listo. Entonces, hoy vamos a... Ush, ¿sí ven? Españita. Sí, españita. Miren lo que compro, bueno, entonces. Un nuevo reclamo. Creo que tengo uno aquí. Se me pegó un nuevo... Bueno, ahora queremos eso. Es, creo que si me vayan, si ven, no. Si ven, si ven un poco esta tarjeta, creo que si la ven, es para reclamar ese cosito que los... Un póster. El póster es... Miren, acá no. Porque tenían renal. Y miren una pistola. Entonces... Entonces, miren, acá está un espinato raro. Uno puede ir a su esca. A su esca, un peluche. Puede ir a su esca. A reclamarlo. Sí. Y miren, chicos. Recursores a todos. Ahí hay una... Ahí está. Chicos. ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ush, ya. ¿Eso qué es una araña con patas? ¿Qué es eso? ¿En serio qué es eso? Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? No me loquen. ¿Qué es esto? ¿No digan que está en la sala donde estamos acá? Está para estar ahí con... Haga así. Haga así y salga ahí. Como una hermosa. ¿Quieren verlo? A ver. Gracias, tía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, ¿qué es más? ¿Qué era eso? Sí, Juan Antonio. ¿Qué era eso? Cuatro. No, no, esto ya se ha caído el video. No, no, ya. Ya, ya, ya se ha caído. ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo se ha caído? Ahí. Ahí.